La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Cuántos años han pasado, cuántas cosas han cambiado En la esquina cuantas tardes de ilusiones guardan nuestros corazones en la esquina hasta el bar han derrumbado junto con nuestro pasado cuando éramos amantes pero hoy todo terminó cuantas horas de café hablando de no sé qué fue una época divina cuantas veces yo te amé cuantas otras te vencés recordar lo me fascina cuantas veces moriré porque ya no te veré en la esquina son tus ojos, es tu pelo, tu recuerdo es como el cielo no termina y aquí estoy casi llorando solo y triste recordando en la esquina hasta el bar han derrumbado junto con nuestro pasado cuando éramos amantes cuantas horas de café hablando de no sé qué fue una época divina cuantas veces yo te amé cuantas otras te vencés recordar lo me fascina cuantas veces moriré porque ya no te veré en la esquina cuantas horas de café hablando de no sé qué sea conches me por qué yaулén cuantas has fin las veces las veces como que ça te uk Then warmed up Salana, salana, salana